...víctimas de trata con fines de explotación sexual y agradecemos a los grupos que han querido incorporar esta visión. Una realidad incómoda, pero que no podemos dejar de lado, porque estamos ante una grave violación de derechos fundamentales. Antes de comenzar mi intervención, me gustaría contar mi implicación. Mi implicación personal es de hace ya 26 años, aunque APRAN comenzó sus actividades en 1985, es decir, hace 35 años. Este compromiso de nuestra organización avala firmemente la defensa de los derechos humanos y la atención integral a personas en situación de prostitución y a víctimas de trata. La realidad de la prostitución en 1985 era bien distinta a la que conocemos ahora. Hemos pasado de una prostitución que podríamos llamar clásica a la industrialización y fomento del sexo de pago en las prácticas sociales de ocio, lo que ha implicado un aumento sustancial de la trata de personas para satisfacer una demanda insaciable. Y permanentemente incentivada desde otras industrias anexas como el porno. Nuestra organización centra sus actividades en la protección de los derechos de las víctimas de trata con fines de explotación sexual. Y lo hacemos ofreciendo apoyo y asistencia integral a través de varios programas específicos adaptados a las circunstancias de las víctimas. Trabajamos para dar alternativas laborales a menores y a mujeres, pero nuestra misión no puede ser ajena a la prevención, a la sensibilización social y a la formación de los profesionales. Las más de tres décadas de trabajo nos han permitido establecer protocolos de coordinación para unir fuerzas con las administraciones y todos los actores de la sociedad civil que luchan contra la trata. Además, en una problemática donde se trafica con personas, la cooperación internacional con países de origen es la viga maestra que conforma la estructura de nuestra organización. APRAN desarrolla un proyecto de atención integral que comienza con un trabajo proactivo de detección y finaliza con la completa inserción sociolaboral de las mujeres y de las niñas que atendemos. Somos una organización pionera en desarrollar protocolos, en dar apoyo a procesos de identificación junto con las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado. Crucial esa cooperación y esa coordinación, pero no solo con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con Fiscalía y con las Administraciones, porque eso nos va a garantizar los derechos a las víctimas. Es importante, señorías, que tengan presente que las víctimas tienen el apoyo y seguimiento de las entidades especializadas y, por ello, se logran resultados para salir de esta situación que es la prostitución. Si en materia de violencia en el ámbito de la pareja es muy difícil iniciar los procesos de salida, sin contar con un apoyo profesional, la problemática que nos ocupa es prácticamente imposible. Las víctimas, con apoyo y seguimiento de entidades especializadas, logran una mejor garantía de sus derechos de protección y asistencia hasta finalizar todo su procedimiento. Pero es que, además, vamos a ser eficaces en aquello que también nos interesa, que es la persecución y la lucha contra este grave delito. Para que se hagan una idea, en el año 2019 APRAN había 1.540 expedientes, hizo 4.580 atenciones de seguimiento y recibimos en nuestro teléfono 24 horas 1.903 llamadas. Tenemos seis centros de acogida a nivel nacional y hemos dado apoyo integral a 1.532 mujeres a las que se les ha diseñado un itinerario individualizado de inserción. Y 149 personas han ingresado en nuestro piso de protección porque han denunciado esta grave vulneración de derechos fundamentales. En el marco de los itinerarios individualizados no quiero dejar de decir que el pilar básico es la formación. En concreto, 676 mujeres han recibido formación y han finalizado sus itinerarios individualizados de inserción. En definitiva, 1.833 personas se atendieron en el 2019 y 1.548 eran víctimas de trata con fines de explotación sexual y 285 víctimas de la trata. 45 detectamos que fueron menores. Nuestro trabajo diario solo en Madrid nos conecta con 320 lugares de explotación y nos acerca a una media de 280 mujeres diarias. Hay, señorías, un aspecto claro que es preciso remarcar. La experiencia nos demuestra que solo el trabajo continuado en los lugares donde las mujeres y los menores son explotados ofreciéndoles respuestas y alternativas integrales puede darles la fuerza para hacer frente a esta grave vulneración de derechos fundamentales. Las ONGs necesitamos el trabajo sostenido para ganar la confianza de las víctimas. Somos, sin duda, la puerta de entrada a la confianza en las instituciones, a las que las víctimas demandan certezas, seguridad y opciones. La crisis sanitaria del COVID-19 ha provocado una situación inédita para el conjunto de la sociedad española, pero también ha tenido consecuencias especialmente graves para las víctimas de trata, así como las personas que están ejerciendo prostitución fuera de los marcos prostitucionales a gran escala. Las consecuencias más inmediatas han sido un aumento de la deuda, un crecimiento de la violencia física y psicológica, un mayor aislamiento y control de todos sus movimientos, un aumento del riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual y otras enfermedades, aislamiento y falta de comunicación con las fuentes oficiales, un riesgo de contraer determinadas estafas como puede ser el phishing, carencia de productos de primera necesidad, inexistencia de protocolos de seguridad sanitaria y presencia de síntomas posibles de coronavirus con un absoluto desconocimiento y miedo a acudir a los centros sanitarios. Los espacios habituales de ejercicio de prostitución, al menos en las grandes ciudades, han cerrado como consecuencia del estado de alarma, pero señorías, no han cesado su actividad y lo quiero dejar muy claro. En la actualidad hemos detectado que las habitaciones proporcionadas por la red o en los pisos que se está ejerciendo la prostitución residen ocultas 1.253 mujeres, pero en la situación de normalidad nosotros atenderíamos 4.658 mujeres. Esto implica que hemos perdido el contacto con 3.400 mujeres, es decir, hemos perdido el 73% de nuestro trabajo. Tres de cada cuatro mujeres han desaparecido de los espacios habituales, pasando a estar invisibilizadas e ilocalizables. APRAN ha mantenido operativos sus servicios, aunque se decretó el estado de alarma y también cuando se impulsó la ampliación del plan de contingencia con medidas adicionales dirigidas a víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución. La ampliación del plan de contingencia ha supuesto nuestro reconocimiento como recurso esencial, lo que ha facilitado una movilidad de intercentros y de la propia unidad móvil, así como de nuestras mediadoras supervivientes para garantizar la detección, la identificación de todas y cada una de las víctimas. Ha supuesto un reconocimiento institucional de la lucha contra la trata en el marco de la violencia contra las mujeres. Ha dado difusión a los teléfonos 24 horas de las entidades especializadas, lo que ha supuesto que nuestro teléfono ha duplicado sus atenciones. En el decreto también se han aplicado alternativas habitacionales. En este sentido, señorías, quiero manifestarle que respecto a las respuestas habitacionales, las ONGs especializadas hemos evaluado y hemos derivado a las comunidades autónomas para dar respuesta a estas mujeres. No obstante, no tenemos una información detallada sobre la demanda global de estas prestaciones y el nivel de cumplimiento y la respuesta de estas comunidades autónomas. Supongo que sus señorías cuentan con esos canales para solicitar esas informaciones. Respecto al ingreso mínimo vital, en estos momentos solo podemos informarle que las víctimas de trata con fines de explotación sexual no aparecen en la categorización de vulneración económica, pero se han establecido excepciones en los criterios generales para este acceso. Es decir, es urgente, señorías, el desarrollo reglamentario, que se reconozca la excepcionalidad de estos casos y que, evidentemente, muchas de las mujeres no pueden dar una serie de documentación que esperamos que con ese desarrollo reglamentario sí que se tenga en cuenta y podamos hacer esos informes de acreditación. Para terminar, quiero mostrarles un aspecto de una realidad que a Prá ven todos los días y que es de urgente necesidad. El informe de la Fiscalía de Extranjería del 2013 ya nos alertaba de que la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en España afectaba fundamentalmente a un 4,63% de menores de edad, mujeres. Estamos ante una realidad invisible que va en aumento. Eurostat, en el año 2015, también hablaba de que el 13% de las mujeres de trata eran menores de edad. Pero Aprán, con su trabajo proactivo con menores víctimas de trata, ha puesto de manifiesto un dato revelador que se ha ido repitiendo en todas y cada una de sus memorias anuales. En el año 2019, de las 764 mujeres entrevistadas, 443 dijeron haber sido iniciadas en la explotación sexual siendo menores de edad. Estamos hablando nada más y nada menos del 62%. Señorías, desgraciadamente, podemos afirmar que la detección de menores explotadas sexualmente es bajísima, por no decir casi nula. Este es un dato que pone de manifiesto la urgencia del apoyo a la investigación que necesitamos como organización que trabaja a pie de calle. Contamos con datos que habitualmente son claves para el diseño de políticas públicas y que necesitamos también una línea específica de fondos que sostengan esta recogida y esta sistematización. Señorías, si queremos avanzar en la lucha contra la trata y la explotación sexual, es importante una ley. Que garantice la especialización, que prevea la prevención, que garantice la reparación del daño desde una perspectiva profesional, que dé a las fuerzas y cuerpas de seguridad del Estado mejores herramientas para reprimirla y a los jueces suficientes instrumentos para una eficaz respuesta penal y articular sistemas de seguimiento estadístico. Pero mientras avanzamos en una ley integral, señorías, no podemos estar solo refiriéndonos al convenio de Varsovia y al convenio de Estambul. Es urgente acomodar la legislación española al convenio de Nueva York, convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, que España ya ratificó en 1962 y que prevé una responsabilidad penal del dueño de un local en el que se ejerce la prostitución. El artículo primero y el segundo de este convenio, que se refiere a cualquier forma de proxenetismo y proxenetismo locativo, deben volver a nuestro marco jurídico. Necesitamos ser conscientes de que desmantelar de golpe la industria del sexo sería casi imposible desde el punto de partida que tenemos hoy. Pero no es imposible si avanzamos en la toma de conciencia social y asediamos a los beneficiarios del sistema prostitucional, puteros y proxenetas. La reforma legal debe considerar las observaciones de la Fiscalía General del Estado y cito textualmente. La lucha contra la prostitución abusiva es de muy difícil persecución en España, principalmente por ser atípico el denominado proxenetismo consentido. Y cierro comillas. Es muy aceptada la observación de la Fiscalía porque, ciertamente, el artículo 187 de nuestro Código Penal constituye el escudo protector de los tratantes de mujeres y de niñas. Es lógico, por tanto, que la Fiscalía General diga que la reforma del 2015 del artículo 187 es ineficaz. Y me gustaría finalizar instándoles a retomar el espíritu del pacto en torno a una problemática que nos concierne a la sociedad en general y a las mujeres y a las niñas en particular. Me gustaría finalizar citándoles una publicación de APRAM, Prostitución, claves básicas para reflexionar sobre un problema. Y cito textualmente, señorías. La prostitución no es una expresión de libertad sexual, sino que tiene que ver casi siempre con la violencia, la marginación, la dificultad económica, la cultura sexista y patriarcal. De acuerdo con esta tesis, la clave para enfrentar este problema pasa por que la sociedad recupere la capacidad de indignación ante esta forma de esclavitud, que es la prostitución. La mayor parte de las personas prostituidas son mantenidas a través de la fuerza premeditada, del abuso físico, pero a menudo este es el resultado del abuso sexual y emocional previo. Privaciones y desventajas económicas, marginación, pérdida de identidad, manipulación y decepción. Y esta es la cuestión, señorías. El Estado tiene la responsabilidad de reparar el daño. El proceso de reconstrucción económica y social tras la pandemia ustedes pueden y deben dar el paso definitivo para acometer un problema que esta Cámara ha debatido reiteradamente en diferentes subcomisiones. Los diagnósticos están hechos y muchas de las soluciones están apuntadas. Ahora solo cabe demandarles que nos den instrumentos legales con los que verdaderamente podamos ser eficaces. Necesitamos reformas que acaben con la permisibilidad frente a la explotación sexual, que abandonen la hipocresía, que subyacen los discursos de libre elección y que avancen en la penalización eficaz de quien se lucra de la prostitución ajena. Señorías, nadie se ofrece para ser esclava y, si alguien lo hiciera, el Estado no puede avalarlo ni puede hacer un reconocimiento ni julídico ni social. Muchas gracias. 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 Gracias.